Mohamed Krama City, Krama Studio in London Then on hold for a walk Music 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 Delapíada El pedííí nádi sa'o basiquá la Dáibina Terunningá más topo El pedíííí nádi sa'o basiquá la Dáibina Te bouncedá más topo ¡Diga, diga, diga! Inta, jugata, bolkyo Me gusta, imagina Ku shayidat, tal, minne Taksa, gulka, kuhup, sada ¡Dali, dale, dale! Inta, jugata, bolkyo Me gusta, imagina Ku shayidat, tal, minne Taksa, gulka, kuhup, sada ¡Dali, dale, dale! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!